. OK, VAMOS A HACER UNOS CANELONES RELLENOS DE QUESO CON CHAMPIÑONES. ME PARECE ESPECTACULAR. CHICAS TIENEN PLUMA Y PAPEL EN CASA. SÍ, SE ESCUCHAN QUE SÍ. OK, ENTONCES, QUE VENGAN LOS INGREDIENTES. LOS INGREDIENTES VAN A PASAR EN CROLL. AH, MIRÁ, QUÉ MARAVILLA. LOS INGREDIENTES VAN A PASAR EN CROLL. POR ESO DIGO QUE VENGAN. QUE VENGAN LOS INGREDIENTES EN CROLL. HÍJOLA, NO ME LA PERDONAN. OK, AQUÍ ESTÁN PASANDO TODOS LOS INGREDIENTES, CHICAS. UN ERROR LO COMETE CUALQUIERA, NO PASA NADA. CLARO, HOMBRE, NO PASA NADA. OK, SEÑORAS, AQUÍ TENEMOS YA AGUA HIRVIENDO PARA COCER NUESTROS CANELONES. LA PASTA PARA CANELONES. QUE SI NO ENCUENTRAN... TÚ CONTINÚA, CONTINÚA. PUEDE DECIR TAMBIÉN LASAÑA Y NO IMPORTA, PUEDE FUNCIONAR IGUAL. MUY BIEN, ENTONCES LA VAMOS A PONER AQUÍ, DE PREFERENCIA, DE UNO EN UNO, DE DOS EN DOS, PORQUE SI LOS PONEN TODOS JUNTOS SÍ SE PUEDEN PEGAR, SE ROMPEN Y BUENO, IMAGINADO. MUY BIEN. ENTONCES TENEMOS AQUÍ LOS INGREDIENTES. TENEMOS... OK, FER, VAMOS A HACER ESTO. YO VOY A PONER AQUÍ EL ECHALOT CÁMARA Y PORQUE VAMOS A FREIR LOS CHAMPIÑONES. YA ESTÁ EL DIRECTOR DE CÁMARA SE ESTÁ RIENDO DE MÍ. O SEA EL QUE NUNCA LE ATINA A UNA SOLA CÁMARA, NUNCA, YA SE ESTÁ RIENDO DE MÍ. A VER, TÚ, TÚ Y TÚ. MIRÁ, YA ME SACÓ... MIRÁ, MIRÁ, YA VISTÉ. ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. ¿Ya VISTÉ? ¿Ya VISTÉ LO QUE HIZO? ¿QUÉ LE VAMOS A HACER? OK, PONEMOS AQUÍ LOS CHAMPIÑONES LLEVAMOS COMO TRES SEMANAS TRATANDO DE CORREGIRLO Y NOMÁS NO, EH. ASÍ QUE VAMOS A HACER CASTING PARA DIRECTORES DE CÁMARA EL SÁBADO TAMBIÉN. LUEGO ESTÁ A MÍ ME DE ENCEO. QUE SE PREPARE, EH. LUEGO LES DIGO LA CONVOCATORIA. ESTÁ BIEN. MIRÁ, LUPITA LO QUE ESO. ESTÁ SENTIDO, EH. ESTÁ SENTIDO. TOTALMENTE SENTIDO. LUEGO ESTÁ A MÍ ME DE ENCEO. PORQUE LO ESTÁ TOMANDO PERSONAL Y NO SE DA CUENTA QUE LAS SECCIONES DE COCINA, POR FAVOR. POR FAVOR. OK. TENEMOS AQUÍ LOS CHAMPIÑONES Y POR OTRO LADO VAMOS A PONER EL QUESO CREMA Y EL QUESO... ¡AY! SORRY. Y EL QUESO DE CANASTO. FER, ME AYUDAS A REVOLVERLO, POR FAVOR. SI, COMO NO. UN PLACER PARA MÍ, LUPITA, POR FAVOR. SI, GRACIAS, YO LO SÉ. OK. EN ESTA OLLA TAMBIÉN TENEMOS ACEITE Y VAMOS A EMPEZAR A PREPARAR NUESTRA SALSA, QUE ES SOTEAR LA CEBOYA. EL QUESO DE LA CAROTAS? Y SABE QUE LAS QUESO DE CAROTAS. ESTOY MUY ENOJADA CON EL. ¿QUÉ TE DIJO EL CAROTAS? AH. ECHALO, VOY A ECHAR A LA CABEZA. ÉCHALO DE CAROTAS. ¿QUÉ TE DIJO EL CAROTAS? ¿QUÉ TE DIJO? OÍ TE QUIERO, MAÑANA SÍ, PASADO TAMBIÉN Y EL LUNES, YA NO. ¿QÉ ES POSIBLE? ¿NO? JUEGA ASÍ CON LOS SENTIMIENTOS DE UNA MUJER, A VER QUÉ PASA CON ESO. HOY TE QUIERO Y MAÑANA NO, ¿Cómo ES POSIBLE? Ya, entre la rana y el carote ya ni se habla, imagínate. Me dio un canelón que no le voy a regalar. Ok, tenemos el jitomate finamente picado aquí. También tenemos el pimiento sin semillas y sin piel, Fer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponerlo directo al fuego. El pimiento morrón lo vamos a poner directamente al fuego. Vamos a asarlo muy bien. Lo vamos a meter en una bolsa de plástico que sube un poco. Y ya después, como si fuera un chile poblano, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Lo pelamos y le quitamos las semillas y la piel. Ponemos aquí en los champiñones el cebollín. Como si fuera chile poblano, pero no lo es. Pero no lo es, exacto. El pimiento, el chile pimienta. Ponemos el cebollín y el perejil. Cebollín y perejil lo vamos a asonar. Sí, por favor. Ah, ok. Con esta, Fer. Mira, no importa. Lo vamos a revolver. Tenemos aquí este... Lo vamos a asonar con sal y pimienta. Ok. Y esta mezcla, en los champiñones, los vamos a revolver con el queso crema y el queso de canasto. Que también podrían utilizar un queso cotija o un queso de cabra. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, podríamos utilizar cualquiera de esos quesos, Fer. Me parece perfecto. No hay problema, aquí tenemos ya el jitomate y el pimiento morrón. Y por acá tenemos nuestra lasaña que está a punto de estar cocida ya. ¿Cómo lo damos cuenta? Porque se pone blandita. Sí, es como... Es blandita por fuera, pero por dentro sigue quedando un poquito dura. Ok. Ok. Las separamos. Muy bien. Y ahora los champiñones que ya están, me ayudas a revolverlos, por favor, con el queso para formar el relleno de los canelones. O sea, aquí lo he hecho aquí. Exactamente. Ah, muy bien. Y en esto, donde tengo el jitomate y el pimiento morrón, voy a incorporar la crema y a sazonar también con sal y pimienta. Pero también vamos a poner en nuestra salsa jitomate deshidratado, finamente picado y en nuestro relleno nuez, por favor. Sí es, sí es, claro. Sí es, sí es, claro que sí es. Bueno, vamos bien. Así es, muy bien. Y entonces vamos a empezar a rellenar. Oye, para rellenarlo, ¿hay que esperar a que se enfríe el relleno o no se puede hacer caliente? De preferencia hay que esperar a que se enfríe. Ok. Sí. Bueno, de hecho, esperar a que se enfríen los champiñones, después rellenamos, mezclamos y ya podemos poner nuestra mezcla. Ahí está. Muy bien. Qué bueno, me salió la mezcla, ¿eh? Perfecto, te quedó perfecto. Modestia aparte. Tú sí los vas a probar, ¿verdad? No, a carotas no le voy a dar. Por supuesto, a carotas no le des nada. No le voy a dar, no le voy a dar. Ok, los enrollamos de esta manera. Igual y para que no queden tan, tan gruesos, podríamos cortar. Sí, y de esta manera vamos rellenando todos los canelones. ¿Qué es el boludo? ¿Eh? Ahí estaba tomando la cámara. Y los vamos poniendo en un refractario con mantequilla. No es necesario meterlo al horno porque, bueno, aquí tenemos nuestra salsa, no queremos gratinar nada. Entonces, podríamos servirlos, como en este caso, están la salsa abajo, como un espejo de salsa, los canelones, o bañar los canelones con nuestra salsa. Muy bien. Ok. Antes de probarlo, muchachos, como siempre, tengo que regalarles y compartir con ustedes un gran chiste, un gran momento de humor en esta sección. ¿Están de acuerdo? Ya. Excelente. Ok. Ok. Este era un hombre tan, pero tan, pero tan viejo, que cuando Dios dijo, hágase la luz, él ya debía tres meses. Imagínense, imagínense lo viejo que era ese pobre muchacho. Ay, ya ya es muy bien. Es triste, ¿eh? Es triste, ¿eh? Es triste. Es triste.